Y en declaraciones, Paul González, presidente del Centro Agrícola de Machala, se pronunció acerca de los resultados que obtuvieron luego de la marcha pacífica que realizaron el pasado 15 de noviembre con el propósito de pedir a la empresa Jirpors rectifique el incremento del costo a las tasas portuarias. Veamos esta información. González expresa que en la reunión sostenida luego de la manifestación que realizaron trajo consigo temas a tratar como el incremento que realizó la empresa turca a las tasas portuarias. Por ello, pidieron esta se paralice y no siga subiendo. A ver, aún hay que pagar desde mayo hasta la fecha esas tasas altas que el incremento que hubo, porque es un compromiso incremento que hubo, de 15 centavos a cajas al granel gate to shift y que ya se estaba revisando, me imagino que máximo hasta el lunes, martes, ya hay alguna ya noticia en torno a la revisión del contrato de concesión, tanto en la parte jurídica como en la parte económica. Además se refirió que el sobreprecio no ha traído beneficios, ya que el servicio que prestan no se ha mejorado y que por ende es el productor quien al final termina pagando el alza. Entonces, esto es por lo que está el momento, por eso hay tranquilidad, pero estamos vigilantes de lo que se vaya a dar en los próximos días. Nosotros hemos sido claros que el sector bananero de la provincia del Oro del país pide que esa concesión se reverse y por qué no el sector productor bananero coger la concesión. Cree que uno de los cambios positivos que se ha dado hasta el momento es la remoción del cargo del gerente de autoridad portuaria de Puerto Bolívar, quien a su criterio no defendía los intereses de la provincia. Marta Contento, Noticiero TV Oro.